Compañeras y compañeros, realmente este es un tema muy complejo, delicado, que se le tiene que poner mucha atención. Hace poco más de un año que se dio a conocer el famoso Sedecogate y hasta el momento no ha habido consecuencias. Debemos recordar que el recurso público que se destinó para salvar a quienes estaban, a quienes iban a ver afectados por la pandemia, era un recurso que se consideró para salvar empleos, para cuidar a las empresas y para generar condiciones positivas en un momento tan adverso que se venía. Desafortunadamente en ese momento el gobierno y sus amigos empresarios decidieron quedarse el recurso, favorecer a los amigos, ayudar a los líderes de las cámaras. Hubo empresarios que recibieron tres o cuatro créditos y todos los conocen y entre ellos se conocen. Los mismos empresarios decían cómo era posible lo que está pasando. Quienes son parte del comité que revisa a quién se le va a autorizar los créditos, terminaron beneficiándose y quedándose con el recurso. Y lo peor de todo es que cuando se destituyó al Secretario de Desarrollo Económico, el mismo gobernador anunció que la otra mitad del presupuesto se habían entregado 50 millones de pesos en la primera etapa del Sedeco Gate, venían otros 50 millones. Y el mismo gobernador públicamente, después de correr al Secretario Ladrón, dijo que los otros 50 millones se le iban a entregar a la micro, pequeña y mediana empresa. Eso lo hizo públicamente. Y desafortunadamente los siguientes 50 millones se los volvieron a quedar entre amigos y familiares. Y hoy la Contraloría que ha servido como comparsa, clasifica la información por cinco años. Ya no vamos a estar nosotros aquí, Dios mediante ya va a haber terminado la pandemia, ya no va a estar este mismo gobierno, Dios mediante, ya no serán los mismos, pero el abuso y el agravio que se hizo a los duranguenses va a continuar. Por eso es importante que se apruebe este punto de acuerdo, para que se transparente la información y para que los duranguenses que se vieron afectados por esta situación conozcan los abusos o no que cometió el gobierno. Creo que es importante que votemos a favor, por eso mi voto será a favor de este punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado.